Bienvenidos a este vídeo de revisión de las perspectivas de L'Oréal. Los resultados del primer semestre de 2023 baten ligeramente las expectativas. Las ventas comparables crecen en el semestre un 13% frente a un 12% esperado. Por primera vez superan el límite de 20.000 millones en un semestre y baten el crecimiento medio de los últimos 5 años que había sido de un 8%. En el segundo trimestre estanco aumentan un 13,7% frente a un 12% esperado mostrando cierta aceleración frente al 13% obtenido en el primer trimestre. Todas las divisiones y las geografías obtienen crecimientos positivos en el trimestre. La desaceleración en Estados Unidos que crece solo un 9,7% en el trimestre frente a un 17% en el primero se compensa con la aceleración en otras áreas, sobre todo Europa donde el crecimiento es del 21% y Asia un 6%. Destaca el fuerte desempeño de los cosméticos de parafarmacia que crecen un 29% lo que da soporte a los márgenes porque el margen EBIT de esta división es de un 28% frente a un 20% del total. El margen bruto aumenta a 120 puntos básicos hasta 74% y el margen operativo 30 puntos básicos hasta 20,7%. Una situación financiera saneada con una deuda financiera neta sobre EBIT de 0,5 veces permite un aumento del dividendo del 25% hasta 6 euros por acción y mantiene abiertas las opciones de crecimiento en orgánico como la reciente compra de ESOP que aportará un crecimiento en ventas de un 1,4%. A pesar de su posición de liderazgo, diversificación de productos, marcas y negocios y su potencial de crecimiento estructural, los múltiplos son exigentes con un PER 24 de algo más de 30 veces y un ENTERPRISE VALUIDA de casi 20 veces. En un entorno de desaceleración en Estados Unidos y escasa visibilidad en China mantenemos la recomendación de neutral y el precio objetivo de 435 euros. Muchas gracias.